¡Sallique! ¡Úyeme! ¡Laguetele! ¡Sallique, vaya! ¡La familia a poco! Respirar y olvidarte Respirar y apérdete Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe Respirar y olvidarte Respirar y apérdete Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe De la navarra de haberte amado Si nunca es un misterio Ahora solo queda un camino Que los dos caminos como amigos De la navarra de haberte amado Si nunca es un misterio Ahora solo queda un camino Que los dos caminos como amigos Para Meli López Pero venga la chiquita Para Michael Stalin ¡Chiquita! La gente de San Felipe Y toda la gente de Amarillo ¡Bella Marilla! ¡Oye chiquita! ¡Ponte a bailar! ¡Es América, va! ¡Que te va a gustar! ¡Si lo nuestro es imposible! ¡Es mejor olvidarlo! ¡Anali García! ¡Tú sabes que lo nuestro no puede ser! ¡Y nunca lo será! ¡Tú sabes! ¡Y tú y yo no podemos tener nada! ¡Anali García! 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 ¡Cberuno醒 unreminable! ¡Anali García! ¡Anali García! ¡Saltando! 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 ¡Bella sorpresa! ¡Vamos a cantar, Salique! ¡Cantamos! 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 ¡Dímelo! Dime por qué te vas Dime por qué, mi amor ¡Usted! ¡Fuente! ¡Fuente, mi amor! Si yo te quiero a ti ¡Eres tú, mi amor! ¡Eres tú, mi amor! ¡Eres tú, mi amor! ¡Anali García! ¡Eres tú, mi amor! ¡Cantamos! ¿Por qué te vas, mujer querida? ¡Sí! ¡Anali García! ¡Sí! ¡Por qué te vas! ¡Sí! ¡A dónde vas! ¡Por qué te vas! ¡Mi amor! ¡Por qué te vas! ¡A dónde vas! ¡Por qué te vas! ¡Mi amor! ¡A dónde vas! ¿Con quién te vas? ¡Destribuidora de gas Cervera! ¡La familia Cervera! ¡Y la mano salida! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Mujeres, una bulla! ¡Mujeres, una bulla a las mujeres! Si yo te quiero a ti Y eres tú, mi amor Si yo te quiero a ti Y eres tú, mi amor Eres tú, mi amor ¡La única! Siempre serás tú, mi amor ¡La única! ¡Mujeres, una bulla a las mujeres! ¿Por qué te vas, mujer querida? ¡Dejándome en estar soledad! ¡Por qué te vas, mujer querida! ¡Dejándome en estar soledad! ¡Por qué te vas! ¡A dónde vas! ¡Por qué te vas, mi amor! ¡Por qué te vas! ¿A dónde vas, a quién te vas, mi amor? ¡Jimmy Cervera! ¡Toda la familia Cervera! ¡Y dice! ¡Una manos otra vez! ¡Y levante la mano de Tiberacha! ¡De Tiberacha! ¡De Tiberacha! ¡Bien! ¡Mis amigos! A mis allí que ya me voy, llegan sus fiestas patronales Mañana mismo partiré a la tierra donde he nacido Mañana mismo partiré a la tierra donde he nacido ¡Hermosa tierra! ¡Hermosa gente San Felipe! Visitaré a mis amigos, visitaré a mi familia Visitaré a mis amigos, visitaré a mi familia Recordaré bellos momentos bajo ese cielo sallicano Recordaré bellos momentos bajo ese cielo sallicano ¡Y que viva sallique! ¡Ijí! ¡Va! ¡Ijí! ¡Va! ¡Ganamos! ¡Que viva, que viva! ¡Hermosa! ¡Que viva la fiesta! ¡¿En dónde? Fiestas patronales de mis sallique ¡Que viva, que viva! ¡Que viva la fiesta! Fiestas patronales de mis sallique ¡Que viva sallique! ¡Mi amigo! ¡Pedrito Soplapuco! ¡La gente Ñaupe! ¡Que viva, que viva! ¡Hermosa! ¡Que viva la fiesta! Fiestas patronales de mis sallique ¡Que viva, que viva! ¡Que viva la fiesta! Fiestas patronales de mis sallique Radio La Mejor Sallique ¡Donde suena la música de América Bank! ¡Ate fallo! ¡Irmen Arevalo! ¡Y la gente va en la cabaña! ¡Un saludo! ¡Va en la cabaña! ¡Se chupa rico! ¡Se chupa rico! ¡Se chupa rico! ¡Si o no! ¡Es que si! ¡Sallique! ¡Epa! ¡Tremenda fiestota! ¡Tremenda alegría! ¡La gente de Sallique! ¡La gente de Sallique! ¡Hace la mano! 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 ¡Hace la mano!